Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Donde hay problemas, vaya aventura es Ryder y su equipo, con ellos contaré Marta, Rumble, Chase, Rookie, Zuma, Sky Un equipo es Pau Patrol, Pau Patrol, ayuda ellos llevan Pau Patrol, Pau Patrol, al instante llega Soluciona los problemas, nada es difícil para Pau Patrol Siempre en acción, ellos son Pau Patrol, Pau Patrol, Pau Patrol Pau Patrol, patrulla de cachorros Hola, habla Ryder Esto es terrible, Ryder, ayúdanos Hola, alcaldesa Woodway, ¿qué sucedió? Cachileta cayó en una grieta y está oscureciendo La ayudaremos, no hay trabajo difícil para un Pau Patrol Cachorros, llamada de alerta Ryder nos necesita Espérenme Estoy bien ¿Listos para la acción, jefe Ryder? Gracias por venir tan rápido, cachorros Acabo de recibir una llamada de la alcaldesa y los demás ¿Sky se encuentra bien? Eh, digo, ¿todos se encuentran bien? Los cachorros están bien, pero Gallileta cayó en una grieta y no puede salir, está muy lejos Rocky no puede alcanzarla, por lo que tendremos que ayudarles a salir Chase, con tu grúa sacaremos a Gallileta Chase se hará cargo Rubble, con tu excavadora sacaremos las rocas del borde Rubble, a toda velocidad Muy bien, Pau Patrol, entra en acción Rubble, con tu carrera ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por venir, Ryder. Pobre Gallileta. Debe estar muy asustada con todas esas criaturas que se ocultan en la oscuridad. ¡Ah! ¡Como esta que está en mi piel! ¡Linterna! ¡Oh! ¡Qué lindo conejito! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso ya lo sabía! ¡Ja, ja! Ten con insignia por cuidar conejos. Echémosle un vistazo a Gallileta. Chase, usa tu linterna para que Rubble pueda quitar las rocas sueltas. ¡Entendido! ¡Ya está! ¡Gracias, Rubble! ¡No te preocupes, Gallileta! ¡Te sacaremos de ahí muy pronto! ¡Gallileta! ¡Te encuentras bien, mi pobre Gallileta! ¡Oh. ¡Oh! Necesito un cachorro pequeño para bajarlo con la grúa. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aw! ¡Ya lo haré! ¡Ah! ¡Activar grúa! ¡Aactivar grúa! ¡Ah! ¡Ya casi llego! ¡Hola, gallileta! Vine a sacarte de aquí. Voy a tomarte y... O tal vez... pueda subirte a mi cabeza. ¡Muy bien! ¡Ya pueden subirnos! ¡De inmediato! Nunca pensé que las patas de gallina hicieran cosquillas. ¿Puedes ayudarme, Rocky? ¡De inmediato! ¡Ya casi! ¡Ya tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gallileta está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sky está bien! ¡Está bien! Estabas preocupado. No, claro que no. Solo estoy... feliz por gallileta. Gracias, Chase. Eres muy dulce. Bien. Después de un emocionante rescate como este, solo queda una cosa más por hacer. ¡Azar malvaviscos! ¡Yujú! ¡Excelente idea! ¡Qué noche más hermosa! Sí. Tan hermosa que todos deberíamos quedarnos a acampar. Si a ustedes no les molesta. ¡No nos molestan! ¡Sí! ¡Qué viejo! ¡Fantástica idea! Pero no hay más tiendas. ¡Casa! ¡Eso sí que es sentirse como en casa! Es hora de aprender la tarea más importante de un campamento. ¡Azar malvaviscos! ¡Y maíz también! ¡Gallileta, ganaste la insignia de valentía por no tener miedo! ¡Y tengo una insignia muy especial para los Paw Patrol por haber rescatado a Gallileta! Gracias, alcaldesa. Cuando nos necesite, solo huye por ayuda. ¡Ayuda! ¡Quemé los malvaviscos! ¿En serio? ¡Activar cañón! ¡Lo siento, amigos! Ahora sus malvaviscos están quemados y mojados. ¡Me he mareado muchas veces cuando estoy en el agua! ¡Pero nunca estando en el aire! ¡Hay vientos huracanados! ¡Esto fue divertido! ¡Chase! ¡Megáfono! ¡Megáfono! ¡Hola, Alex! ¡Por aquí! El barco del Capitán Turbo es muy divertido, pero la verdad no es un juguete. ¿Podrías bajarlo con mucho cuidado, por favor? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Resiste, Capitán Turbo! ¡Aquí va! ¡Salva vidas! ¡Gracias, Zuma! Tengo sed. ¡Oh, oh! Nunca vamos a hacer que vuelva al tallo de frijol. Y en conmemoración de este evento tan especial, le pedí a la alcaldesa adjunta gallileta que... ¿Dónde estará esa gallina? Debería estar aquí. ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Es Alex el Gigante! ¡Sí! ¡Las escondidas! ¡Fí, fai, fau, fai! ¡Lista una alcaldesa! ¡Ahí voy! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Oh! ¡Hola, Alex el Gigante! ¡Hola, alcaldesa! ¡Yo sé dónde está gallileta! ¡La ayudaré! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Bran paso! ¡Oh! 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 El Julio está caminando por la avenida principal! ¡Vamos en camino! ¡Oh! ¡Limonada! ¡Sí! Oh, está vacío. ¡Cuidado! ¡Escalera! ¡Hola, Alex! ¡Alex! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Hola, abuelo! ¡Tengo mucha sed! Toma una mateada. Gracias, pero aún tengo mucha sed. Ven, tómate otra. Sigo teniendo sed. Será mejor que prepare más. ¡Mucha más! ¡Sí! ¡Me encantan las malteadas! Ya sé cómo hacer que Alex vuelva al tallo de frijol, cachorros. Necesitamos frutas de la granja de Juni para la malteada. Y muchas. Rubble y Rocky traigan todas las que puedan. ¡Rubble, a toda velocidad! Verde es mi color. ¡Adiós! ¡Marshall! ¡Chase! Necesito el vaso de limonada gigante que está en medio de la avenida principal. ¡Chase se hará cargo! ¡Ey! ¡Esto es propiedad de la policía! ¡Y mi sirena! ¡Ni siquiera suena de esa forma! ¡Wow! ¡Hey! ¡Espérenme! Espero que esto funcione. ¡Ahora, Marshall! ¡Una orden de malteada gigante sale de inmediato! ¡Woo! ¡Cañón! ¡Esta es la orden de malteada más grande que he hecho! ¡Tuve que usar 12 batidoras! ¡Desactivar cañón! ¡Woo! ¡Sky! ¡Es tu turno! ¡Este cachorro va a volar! ¡Chu-chu! ¡Cuidado, Alex el Gigante! ¡Recuerda! ¡El tren no es un juguete! ¡Chu-chu! ¿Aún tienes sed, Alex? ¿Qué te parece una deliciosa malteada de frambuesa? ¡Qué rico! ¡Espera! ¡Una malteada de frambuesa estúpida! ¿Puedo tomar un poco? ¿Puedo estarme solo un sorbito, sí? ¡Está funcionando! ¡Espera! ¡Lulu Groove! ¡Sí! ¿Sky? ¡Espero que esté bien! ¡Ah! 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 ¡Espera! 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 ¡Disculpen! ¡Pero estuvo delicioso! ¡Y cachorros! ¡Gracias por jugar conmigo! ¡De nada, Alex el Gigante! ¡Pero la próxima vez que tengas sed, solo pide una malteada! ¡Y nosotros te la llevaremos! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Alex el Gigante está de vuelta a donde pertenece! ¡Ah! Lo siento, Rob. Solo terminaba de regar. ¡Ruff! Pero, pero, ¿dónde está Alex el Gigante? Está justo ahí. ¡Pi, pa, boom, boy! ¡Soy Alex el Gigante y aquí voy! Pero, ¿él realmente era un gigante? ¡Fryden! ¡Fryden! Había un enorme tallo de frijol y Alex era un Gigante súper grande y el barco de Turbo volaba por los aires y tú estabas ahí, y tú estabas ahí, y, y... ¡Ay! Supongo que solo fue un sueño. No más galletas de queso para ti antes de tomar una siesta, Rubble. Me alegra que todo sea de tamaño normal. No te preocupes, Rubble. Cuando vuelvas a soñar con Gigante, solo ronca por ayuda. ¡Je, je, 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 je! Creo que ya están todas. ¡Oh, oh! ¡Falta una! ¡Oh! ¿Crees que ser el Boob Boob Boogie te ayudará a encontrar a la tortuga? ¡Estrellita! ¡Hace muchas cosquillas! A estas tortugas les gusta jugar. Tal vez así las mantendremos en un solo lugar. Debe haber un manantial o una corriente subterránea que traiga agua hasta el estanque. ¡Aquí hay un tarco de agua! ¿Qué te pasó, Rubble? Seguro que aquí vivían las tortugas. ¡Aún queda una! ¿Qué estará bloqueando el agua? ¡Ajá! ¿Por qué no cavamos un nuevo agujero? Así el estanque se volverá a llenar de agua. ¡Rubble! ¡A toda velocidad! Tranquila, pequeñita. Todos tus amigos regresarán muy pronto. Un parque acuático para tortugas las mantendrá tranquilas. ¡Es hora de probar el tobogán! ¡Tú puedes, Turtle! ¡Oh, lo siento, Berto! ¡Buen salto, Estrellita! ¡Nada todavía! Tengo que cavar más profundo. ¡Lo lograste, Rubble! ¡Guau! ¡Sí que lo hice bien! ¡Tal vez demasiado bien! ¡Oh, oh! ¡Será mejor que salgas de aquí! ¡Se está llenando muy rápido! ¡La excavadora no enciende! ¡Creo que el motor está lleno de agua! Zuma, Chase... ¡Aquí, Chase! Necesito que vengan al estanque de Yumi y rápido. ¡Ahí vamos! ¡Aquí, Chase! ¡Ayúdenme! ¡Tienen que salvar mi excavadora! ¡Activa tu grúa, Chase! ¡Entendido, Ryder! Zuma, toma el gancho. ¡A sumergirnos! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡A toda velocidad! ¡Ah! ¡Chase, tu turno! ¡Chase se hará cargo! ¡Me encanta tomar un baño! ¡Pero no de esta forma! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Funciona! ¡Gracias, Chase y Zuma! ¡Salvaron el día! ¡Es lo que hacemos! ¡Es hora de traer a las tortugas! ¡Sky! ¡Hola, Ryder! ¿Qué sucede? ¡Estamos listos! ¡Las tortugas ya pueden regresar al estanque! ¡Muy bien! ¡Se irán a casa! ¡Ya llegamos, chicos! ¡De vuelta a casa! ¡Muy bien, tortugas! ¡Su casa está como nueva! ¡De hecho, mucho mejor! ¡Gracias a estos buenos cachorros! ¡Bienvenido a casa, Bertu! ¡Diviértete, Gertu! ¡Disfruta el agua, Joey! ¡Falta una tortuguita! ¡Muy buenos! ¡Los cachorros! ¡La encontré! ¡En Bahía Aventura todos jugarán! ¡Miren! Estrellita está agradeciéndonos. Cuando las tortugas nos necesiten, solo tienen que... ...hacernos cosquillas. ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Hora de usar mi... ¡pala! Gracias, Rubble. No hay problema. ¡La mezcla ya está lista! ¡Ya está listo, Marshall! ¡Fuera mezcla! ¡Fuera mezcla! ¡Fuera mezcla! ¡Ups! ¡Lo siento, señor Porter! No hay problema. ¡Ahí va! ¡Mucho sabor! ¿Quiero decir mejor? ¡Aquí vienen las bandejas! ¡Démonos prisa! ¡Aún faltan 997 ladrillos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien hecho, cachorros! Si nada más sale mal, tal vez alcancemos a glasearlo justo antes de que se acabe el tiempo. ¡Aquí va el glaseado! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Habra paso! Lo siento, señor Porter. Me tropecé con algo. Mis autitos y mi pista. Debí haberlos guardado. Fue un accidente, Alex. Pero ahora debo hacer más glaseado. Jamás terminaré el pastel a tiempo. ¡Lo lograremos si todos participamos! ¡Bien! ¡Lo lograremos! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Quedó fantástico! Y también delicioso, pero creo que falta algo. ¡El tobogán! ¡No hay tobogán! No tenemos tiempo de hacer uno. Hay que llevarlo al ayuntamiento de inmediato. ¡Rocky! ¡Llevemos este pastel! ¡Entendido! ¡Megáfono! ¡Muy bien, Rocky! ¡Vamos lento! ¡Apunta la base! ¡Lento! ¡Lento! ¡Lo tienes! ¡Bien! ¡Oh! ¡Rocky! ¡Se está balanceando! ¡Se va a caer! ¡Necesitamos algo para firmarlo! ¡Oops! ¡Hey! ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si...? Tiene que haber algo que podamos usar. ¡Rider! ¡Abuelo! Un minuto, Alex. Buscamos algo para... ¡Si pueda sostener el pastel! ¡Como esto! ¡Mira tu pista! ¡Pongámosla alrededor de la torre como el tobogán! ¡Qué gran idea, Alex! ¡Vamos, amigos! ¡Hagamos un tobogán! ¡Ride! ¡Qué bueno que no guardé mis juguetes! ¿Verdad, abuelo? Bueno, usar la pista para sostener el pastel fue una muy buena idea. ¡Listo! ¡El pastel está firme otra vez! ¡Y ahora tiene tobogán! ¡Espero que sea el más alto! ¡Vamos rápido! ¡Ya casi no hay tiempo! ¡Y lo mejor de mi fantástico pastel de pez es que está hecho de pescado! ¡El glaseado es de escamas auténticas! ¡A Kali le gusta! ¡Oh! ¡Miren! ¡El pastel de globo aerostático! ¡Otra vez! Si ya fui el ganador del concurso de pasteles, siempre seré el ganador. ¡En diez segundos dejaremos de aceptar nuevos concursantes! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Oh, no! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Llegamos! ¡Lo lograron! ¡Y justo a tiempo! ¡Se cierra el concurso del pastel más alto y sabroso! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¿El más alto? ¡Oh! 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 ¡Y el más sabroso! ¿Qué? ¡Es oficial! ¡El ganador es el señor Porter! ¡Con su pastel del cuartel cachorro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alex! ¡Ganamos! ¡Muchas felicidades, señor Porter! ¡Gracias, Ryder! ¡No habría podido sin ti los cachorros! ¡Fue un placer! ¡Cuando nos necesite, solo aúlle! ¡U horne! ¡Por ayuda! Creo que solo queda una cosa que hacer. ¡A comer pastel! ¡Uy, sí! ¡Ya escucharon! ¡Vayan por un trozo de pastel! ¡Son buenos cachorros! Creo que necesitará un poquito más de aire caliente en su globo el próximo año, alcalde Hottiger. ¡Ja! ¡El próximo año tendré mucho más aire! ¡Seguro que sí, alcalde! ¡Muy buenos son los cachorros! ¡En Bahía de Hortura todos jugarán! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Gracias!